Digo un, dos, tres, con baterías implacables, dije un, dos, tres, con guitarras letales como sables, cortando el espacio-tiempo, mi entrenamiento es mental, es mi propio templo, no necesito ejemplos, porque del lado opuesto soy un miembro, en mis hombros por joder al tiempo llevo sus escombros, pero con estos bombos y cajas en tus oídos se hacen rajas, en los míos se hacen pajas para ti, es afisante como llevar una faja, focaplos entre los tientes se me encajan, clac, clac, pides más, más y te hago un track de rap con todo el pack, mira cómo suena el tiempo, no esperes entrada tu último aliento, si necesario con la muerte me ofrendes y de ello no aprendo, mi amplitud de conocimientos extiendo, una boca a mí no comprendo cuando escuches un estruendo, será mi paso con el que arraso y desfaso, porque la llama enciendo, sigo aprendiendo y viendo maldades puñaladas, favores que no valen de nada, tu mano está estirada, pero tu extremidad se ha sido amputada, vaya putada, como mi lengua tu conchiza dejo maltratada, se te pasó la parada, y la única manera de que lo puedas frenar es que te puedas cortar las penas, la más adecuada, y la materia mataza de terzas ha sido comenzada, tortura oscura, te pierdes por mis dunas, mental hambruna de tu moral rotura, mi batería obtura, guitarra cruda, sonidos fluctúan, ahora de tus oídos tengo la ganzúa. Digo un, dos, tres, con baterías implacables, dije un, dos, tres, con guitarras de tales como sables, gritos y lamentos permanentes por la mente, son ideas de un demente, no parece un accidente, no, más bien es un caso fulminante y evidente de que estáis en vuestro caso, yo voy paso paso al frente, y tengo un Jason Borges, Internoilmen, no, quieras estar cerca si lo dejo suelo, he vuelto, envuelvo tu cuerpo con oscuridad material, que ha muerto, solo sientes su gravedad, y es la puta realidad en tus oídos, sucia sociedad, primo sucio es el sonido, te cierro bajo cal, viva, sin alma soy un crán, y vas y activas al doctor, mira, cenándote como Aníbal, mira para arriba, están lloviendo estilos como balas de guerrillas, te prendo cual cerilla, rapero de ocho millas, planetas que se estrellan con trastellas que se brillan, llena mi petaca toda de zarza parrilla, borracho era un sublero, tu retraso paz vadilla, despiertan panadilla, que llegaron los simbiontes, el flow de antes, héroes y mutantes, currantes del verso elejantes, si tú quieres un mensaje, coge un libro de Cervantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!